Jueves de la veintidoseava semana del tiempo ordinario, en la Evangelia según San Lucas capítulo 5 versículo del 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a la orilla del lago de Genezaret, y vio de los barcas que estaban junto a la orilla, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar dijo a Simón, remamar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó, maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que levantaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarle una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, aparte de mi Señor que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejaron todo y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas nos narra la llamada vocacional de Pedro y de los otros primeros discípulos. Les dice que desde ahora serán pescador de hombres. Jesús hasta ahora aparecía trabajando solo. Ahora busca colaboradores. Ya ayer hablaba de Pedro el Evangelio. Jesús curó a su suegra de la fiebre. Hoy nos cuenta cómo, para poder apartarse un poco de la gente que se agolpaba en torno, le pide a Pedro que le preste su barca. ¿Qué satisfacción sentiría Pedro? Ese predicador que se está haciendo famoso por su palabra y por sus milagros. Le ha pedido a él su barca. Luego, aunque reañadientes, porque tiene la experiencia del fracaso de la noche, echa las redes. Pero confiando en su palabra, echaré las redes, le dice. Y sucede lo inesperado, la pesca milagrosa. Con el signo de la pesca abundante, Jesús plantea a Simón el desafío del llamamiento vocacional. Simón ha visto en este signo una intervención extraordinaria y solo se le ocurre una confesión. Le dice, apártate de mi Señor que soy un pecador. Dios no aparta de sí al hombre por su condición de pecador. Mientras Simón suplica al Señor que se aleje, Jesús se le acerca más y lo anima con las mismas palabras que usa la Biblia para tranquilizar al hombre cuando ha descubierto la grandeza divina. Le dice, no temas. Simón Pedro y sus compañeros, a pesar de su condición, son invitados a confiar en la palabra y a ser multiplicadores de esa palabra, en cuyo nombre obtendrán pescas abundantes. No ya de peces, sino de hombres. No debieron entender mucho de lo de ser pescadores de hombres, pero que el hombre les ha convencido. Dice el texto, dejándolo todo, lo siguieron. Los discípulos vieron en Jesús un ser humano que trascendía lo humano. En lo humano de Jesús sintieron el estremecimiento de lo divino, pero lo sintieron como algo completamente nuevo. No era ya el miedo ante lo sagrado que exige respeto, sino ante la abundancia que satisface la necesidad o que libera del mar y de la enfermedad. Ser pescadores de hombres no significa nada peyorativo. Pescar a las personas en este sentido no es un proselitismo a ultranza, ni hacer que vivan para nuestro provecho, sino al contrario. Evangelizar es ofrecer de parte de Dios a cuanto más personas mejor la buena noticia del amor y la salvación. En el origen de nuestra vocación cristiana y apostólica, tal vez no haya una pesca milagrosa o algún hecho extraordinario, pero sí, de algún modo ha habido y sigue habiendo un sentimiento de admiración y asombro. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Por Cristo, y la convicción de que vale la pena dejarlo todo y seguirle, para colaborar con Él en la salvación del mundo. Probablemente lo que sí hemos experimentado, ya sea noche, noche estériles en que no hemos pescado nada, y días en que hemos sentido la presencia de Jesús que ha vuelto eficaz nuestro trabajo. Sin Él solo hay esterilidad, con Él fecundidad sorprendente. Y así vamos madurando como aquellos primeros discípulos en nuestro camino de fe, a través de los días buenos y de los malos. Para que por una parte no caigamos en la tentación del miedo o la pereza. Y por otra, no confiemos excesivamente en nuestros métodos, sino en la fuerza de la palabra de Cristo. Seguramente que lo que escuchó Pedro de labios de Jesús lo animó a intentar una acción fuera de toda lógica, dentro de su oficio. El resultado, una gran pesca. Pedro entonces, a pesar de ser un hombre experimentado, reconoce que la palabra de Jesús no es como la de cualquier hombre. Y a pesar de ser un experto en la materia, se deja conducir por la palabra del Maestro. Debemos pues, por un lado, escuchar más seguido y con mucha atención la palabra de Jesús que tenemos en los evangelios. Y por otro lado, reconocer que esa palabra no es la de cualquier hombre, no es simplemente la palabra del carpintero de Nazaret, sino que es la palabra de Dios, la cual tiene poder. Date tiempo por eso para leer la Sagrada Escritura y aprender a dejarte conducir por ella. Si no hemos conseguido más en nuestro apostolado, no habrá sido porque hemos confiado más en nosotros que en él, porque hemos echado a las redes en nombre propio y no en el de él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.